Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a la primera review de este año 2021 aunque bueno, más que una review, esto es una comparativa y es que como recordaréis en el vídeo del nuevo Huawei Watch GT2 Pro os dije que lo iba a comparar con el Amazfit GTR2 así que aquí tenéis el vídeo de esta comparativa y bueno, en este vídeo os voy a decir cuál de los dos es más recomendable dependiendo si tenéis un teléfono con iOS y también un teléfono con Android porque las diferencias son bastante importantes así que nada, poneros cómodos porque comenzamos con este vídeo Pues nada, vamos a comenzar con esta comparativa por supuesto deciros antes de nada que tenéis un vídeo por separado de ellos es decir, tenéis una review del Huawei Watch GT2 Pro y otra review aparte del Amazfit GTR2 donde me meto mucho más en profundidad en los detalles de diseño, pantalla, batería, etc. pero bueno, vamos a comenzar con esta comparativa y vamos a comenzar hablando, como siempre hago, del apartado de diseño y bueno, aquí tenemos dos relojes que en experiencia pues ya veis que son muy parecidas con un formato circular pero decir que aquí claramente el Huawei barre por completo al GTR2 y es que como estáis viendo en el Huawei se usan materiales top como por ejemplo la aleación de titanio, la cerámica y también el cristal de zafiro mientras que en el Amazfit pues se usa cristal en la parte delantera plástico en la parte trasera y también dos acabados diferentes para el cuerpo que es de aluminio o de acero inoxidable y aunque los materiales del Amazfit no son malos es que prácticamente pues parece de juguete comparado con el Huawei pesa muchísimo menos, la caja es mucho menos gruesa y sobre todo la correa del Huawei es muy superior la silicona es más gruesa y mucho mejor acabada y duradera con el paso del tiempo eso sí, ambas correas son de 22 milímetros y las dos utilizan el clásico mecanismo del pasador así que bueno, va a ser bastante sencillo encontrar diferentes estilos de pulsera para los dos y como siempre en la descripción os voy a dejar enlaces de compra de diferentes pulseras que a mí me parecen recomendables y ahí les vais a tener también otra cosa que comparten los dos es la certificación de resistencia al agua de hasta 5 atmósferas exactamente la misma y además el Huawei tiene una certificación contra la humedad y también contra las bajas y altas temperaturas cosa que en el Amazfit ya digo que no hay ningún tipo de problema pero la certificación como tal no está y otra diferencia también la vamos a encontrar en cuanto a personalización a la hora de comprar los dos relojes y es que por ejemplo en el GTR 2 se puede comprar en dos acabados diferentes un acabado en aluminio que ya veis que es mi unidad es decir, un color negro mate y también tenemos un acabado en acero inoxidable que el cuerpo es plateado y la correa de cuero y en el caso del Huawei se puede comprar en dos colores diferentes el cuerpo un color gris y también un color gris un poquito más oscuro aunque ya digo que las diferencias son prácticamente inapreciables y la correa también viene en dos acabados diferentes una de silicona en color negro que también es la que tengo yo y otra que es una correa de cuero en color marrón gris pero bueno, para no alargarme mucho en cuanto a diseño decir que bueno, lo que he estado comentando que el Huawei está mucho mejor construido tiene unos materiales más premium mejor pulsación de los botones en definitiva el diseño me quedo de calle con el Huawei aunque es verdad que el Amazfit pues bueno, no está nada mal venga y voy a continuar hablando de más diferencias que tenemos entre el Huawei y el Amazfit os voy a hablar ahora de la pantalla que aquí os tengo que decir que sobre el papel son las dos exactamente las mismas para las dos tenemos 1,39 pulgadas de diagonal también las dos tienen tecnología AMOLED y la resolución es exactamente la misma 454 x 454 píxeles además como no podía ser de otra manera ambas pantallas tienen sensor de brillo automático y además funciona genial en ambas y el brillo me parece súper parecido entre los dos paneles y bueno, podríamos decir que en general los paneles son prácticamente iguales así que son los dos buenísimos eso sí, creo que el de Huawei es un pelín más nítido ya digo que la diferencia es muy poquita pero si te acercas mucho a la pantalla se nota un pelín pero bueno, ya digo que en el día a día la diferencia es prácticamente nula pero sí que he notado ese pelín de nitidez que no sé si será por el material utilizado en el cristal o no pero bueno, que sepáis que esa diferencia está y se nota un poquito y por supuesto una tecnología que ambos relojes comparten al ser tecnología AMOLED es el Always On Display los dos con diferentes esferas además personalizables así que bueno, tiene esa función ambos relojes y está genial venga, os voy a seguir contando a continuación más diferencias que tenemos entre uno y otro voy a contar ahora el apartado de la batería cuál ha sido mi experiencia con ellos y bueno, en el caso del Huawei es verdad que a nivel de especificaciones no nos dan los datos de capacidad exacta así que no lo sabemos eso sí, Huawei nos dice que nos dura la batería unos 14 días que es exactamente lo mismo que nos promete Amazfit y en el caso del Amazfit pues tenemos 471 mAh de capacidad y aquí sinceramente en mi experiencia os tengo que decir que tenemos prácticamente un empate técnico los dos relojes me han durado más o menos lo mismo unos 12 días llevando todos los sensores activados usando el GPS haciendo diferentes deportes y demás así que por eso digo que son prácticamente iguales obviamente si llevamos más cosas activadas como el Always On Display pues durará algo menos pero creo que prácticamente una o dos semanas sin ningún problema vais a tener en ambos relojes y la única diferencia que vamos a tener a nivel de batería entre ambos va a ser la forma de cargarlos porque ya sabéis que en el caso del GTR2 vamos a tener un conector propietario que va por pines de carga en este caso no tenemos carga inalámbrica y en el caso del Huawei sí que vamos a tener el estándar Qi nos viene en la caja un cargador inalámbrico con una base pero vamos a poder utilizar cualquier tipo de cargador de carga inalámbrica así que en ese sentido es un pelín mejor aunque ya digo que a nivel de cargarlo pues bueno prácticamente tardan lo mismo los dos venga y continúo con el siguiente apartado en el que también vamos a tener poquitas diferencias os voy a hablar ahora de los sensores y es que tenemos exactamente los mismos sensores tanto en uno como en otro por ejemplo tenemos acelerómetro giroscopio sensor geomagnético también tenemos el clásico de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre sensor de presión de aire y también tenemos por último el sensor GPS y aquí la experiencia que he tenido con los sensores pues también os puedo decir que he sido muy parecida entre ambos tanto el barómetro acelerómetro el sensor geomagnético y demás tiene un funcionamiento muy similar lo cual son buenas noticias porque ya los dos son muy fiables y muy buenos así que en este caso pues no tenemos muchísimas diferencias eso sí hay un sensor donde sí que vamos a encontrar alguna que otra diferencia va a ser el sensor GPS ya sabéis que Huawei le suele meter unos sensores GPS muy buenos a sus relojes y aquí se nota y es que la calidad es un pelín mejor que la del GTR 2 que bueno ya como dije en su análisis tiene algún tipo de problemilla a la hora de recibir la señal en zonas con mucho edificio es cierto que lo han ido mejorando con diferentes actualizaciones pero bueno sí que sigue siendo un pelín peor que el del Huawei y bueno en el caso del Huawei pues tenemos un recorrido algo mejor trazado también le pasa menos esas cosas que le suelen pasar a los relojes que pasa por encima de edificios y tal le suele pasar un pelín menos cosa que el Amazfit pues ya sabéis que algunas veces pasa y es un poquito molesto y nada voy a pasar a hablaros ahora del apartado que yo creo que más diferencias vais a tener entre uno y otro y sobre todo el que va a decidir si os lo compráis o no porque voy a hablar de las interfaces y aquí pues bueno también recordaros que tenéis el vídeo por separado donde entro mucho más en detalle aquí lo que me voy a centrar es las diferencias que hay entre uno y otro que creo que son muy importantes lo primero que quiero dejar claro es que el Huawei tiene limitaciones con teléfonos con iOS cosa que en el Amazfit no pasa y lo más importante es sobre todo lo relacionado con la música porque no podemos controlar la música de nuestro móvil ni tampoco meter música en su memoria interna de 4 GB si lo utilizamos con un teléfono iPhone en este caso en el Amazfit no pasa tiene una memoria un poquito inferior de 3 GB pero lo podemos hacer sin ningún tipo de problema tanto meterle música como también controlarla directamente con el reloj otra diferencia importante es que desde los dos vamos a poder responder llamadas y además funciona muy bien eso sí ojo mucho cuidado porque solo desde el Huawei vamos a poder iniciar una llamada en la interfaz vamos a tener secciones de contactos y también de registro de llamadas cosa que en el Amazfit no lo vamos a poder hacer así que es una diferencia importante y que la verdad no entiendo porque el Amazfit no lo hace a día de hoy así que tenerlo en cuenta desde el Amazfit solo vamos a poder responder la llamada y desde el Huawei la vamos a poder responder y también iniciar además también esta experiencia de la llamada es un poquito mejor con el Huawei por la posición del micro y del altavoz que me parece que están en mucho mejor posición que en el Amazfit y sobre todo hace que no se tape con la muñeca y la experiencia sea bastante mejor cosa que en el Amazfit pues bueno a veces lo tapamos sin querer y es bastante molesto otra diferencia que me parece relevante es que desde el Huawei vamos a poder ver los datos del sueño del día anterior directamente desde el reloj cosa que en el Amazfit lo tenemos que mirar sí o sí en la aplicación y bueno a la gente que le guste mirar estos datos pues le va a ser un poquito más incómodo recordar también que el Amazfit más adelante va a ser compatible con Alexa y me parece una función interesante que el Huawei no va a poder tener ya digo que a día de hoy en el Amazfit tampoco funciona pero más adelante va a llegar y puede ser un aspecto diferencial para la gente que se lo quiera comprar y bueno ya para ir cerrando con las interfaces pues la verdad es que tenemos pocas diferencias entre ambos son muy parecidas eso sí para mi gusto me quedaría con la del Amazfit sobre todo por diseño y también por fluidez funciona un poquito mejor pero la verdad que ambas están bien eso sí recordad también obviamente que las notificaciones solo se pueden leer no se pueden contestar en ninguno de los dos tampoco podemos pagar con ellos y tenemos un montón por ejemplo de deportes diferentes en los dos watch face personalizables etcétera y nada ya para ir cerrando os tengo que hablar también muy rápidamente de las aplicaciones que utilizan los relojes para poder conectarse con vuestro teléfono y bueno en el caso del Huawei utilizamos la aplicación de Huawei Salud ya sabéis que se puede utilizar tanto en Android como en iOS eso sí os vuelvo a recordar que en iOS vamos a tener algunas limitaciones que os he ido comentando y por supuesto tenéis el vídeo en detalle donde os comento alguna más y en el caso de la máfiz pues ya sabéis que utilizamos la aplicación de ZEP que también está disponible tanto para Android como con iOS pero aquí sin ningún tipo de limitación y en los dos sistemas funcionan exactamente igual también os comento aquí que por ejemplo la aplicación de Huawei me gusta mucho el diseño está bastante bien te enseña mucha información de los deportes podemos configurar la parametrización del reloj descargar diferentes watch face etcétera eso sí yo tengo que decir que a título personal me gusta un poquito más la aplicación de ZEP creo que da un poquito más de información el diseño también me gusta algo más e incluso podemos configurar algunas cosas más que la que tenemos en el Huawei como por ejemplo personalizar un patrón de vibración para diferentes notificaciones también tenemos la tienda de watch face que es algo más amplia y en general creo que la configuración es más extensa y nos da un poquito más de libertad de ponerlo todo a nuestro gusto y nada ahora sí que sí llegamos al final de esta comparativa entre el nuevo Huawei Watch GT2 Pro y el nuevo Amazfit GTR 2 y lo único que me queda hablar es por supuesto del apartado de precio y de las conclusiones y aquí en cuanto al precio ya sabéis que hay una diferencia importante y es que el Huawei cuesta alrededor de unos 250 euros y el Amazfit pues cuesta prácticamente 100 euros menos unos 150 o 170 euros dependiendo de la oferta que podáis encontrar y nada ya para cerrar pues tengo que contestar a esa pregunta que os he hecho al principio de cuál de los dos me parece más recomendable y la verdad es que tengo bastante claro que el Huawei como reloj es mejor que el Amazfit sobre todo a nivel de construcción me parece que es bastante superior eso sí tiene claro una cosa que si utilizáis teléfonos con iOS me compraría el Amazfit sin ninguna duda porque no tiene ningún tipo de limitación y en general funciona también mejor y está mejor integrado en el sistema ya si tenéis un teléfono Android pues sí que me lo pensaré un poquito más tened en cuenta que las diferencias de precios son prácticamente 100 euros que es bastante dinero aunque bueno también ya sabéis que tenéis el Huawei Watch GT2 que es un poquito más barato pero bueno como digo yo creo que el Huawei como reloj es un poquito mejor que el Amazfit pero si os compréis el Amazfit creo que también estaréis haciendo una compra maravillosa y nada ahora sí que sí llegamos al final de esta comparativa entre el Huawei Watch GT2 Pro y el Amazfit GTR2 y ahora por supuesto pues espero vosotros los comentarios para decirme cuál de los dos os parece más recomendable si os ha parecido bien esta comparativa no os ha parecido bien si tenéis alguno de los dos cuál es vuestra experiencia con él ya sabéis en los comentarios os espero y también por supuesto recordaros que en la descripción del vídeo vais a tener enlaces de compra de los dos relojes por si estáis interesados en ellos y también enlaces a nuestro canal de Telegram donde también me podéis preguntar absolutamente lo que queráis sobre estos dos relojes o también sobre cualquier otro vídeo que vayamos subiendo aquí en el canal que ya sabéis que por ahí vamos a estar así que nada espero que os haya disfrutado muchísimo recordad en los comentarios espero y nada darle like suscribiros todo lo que se suele decir y os veo en un próximo vídeo aquí en el canal que ya sabéis que esta semana lo vais a tener así que nada un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.